Y ayer en conferencia de prensa, el ministro de Planificación, Julio De Vido, también estuvo Juan Pablo Schiave, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido, Emilio Ruchaski. Anunciaban de que el Estado se iba a presentar como creyente en la tragedia justamente de ONCE. ¿Eso qué significa? Bueno, en principio, Alejandro, significa que el Estado busca interiorizarse sobre el Estado de la causa, puede proponer medidas, que eso es algo bastante importante, y a la vez hacer sus propios planteos judiciales, digamos, controlar un poco la causa. Esto tiene que ser resuelto igual por el juez Claudio Bonadio, él es el que tiene que aceptar al Estado como creyente. Hay algunas dudas, sobre todo han surgido en algunos medios hegemónicos, acerca de si el Estado puede ser creyente, tanto que el Estado tiene que regular los transportes. Lo cierto de lo que han dicho off the record algunos magistrados federales, es que lo puede hacer porque el Estado lo que está haciendo es velando por el bien público. Y por la salud de los pasajeros, de los damnificados y de las víctimas. Y también toma posición de esta manera el gobierno. Exactamente, está tomando posición y en algún punto si se van a investigar funcionarios, que puede ser, porque por ejemplo la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tiene algún tipo de responsabilidad, hay que determinar cuál todavía, pero la tiene. Entonces es importante que también el Estado esté ahí, viendo qué va a pasar con la causa, proponiendo nuevas medidas, etc. Igual todavía todo esto es muy nuevo, insisto, lo tiene que aceptar el juez Claudio Bonadio. Y mientras el fiscal ya está haciendo otros pasos. Esto es algo bastante importante. El fiscal lo que está haciendo ahora es tratando de conseguir maquinistas, guardas, otros empleados de TVA para saber cómo funcionaba el transporte. Todavía no se resolvió estos 40 segundos, estos últimos 40 segundos de la tragedia, qué pasó con el freno, etc. Pero ya se está avanzando para saber cómo era el servicio, qué fallas había, etc. Emilio, para quienes esperaban sanciones o que se anunciaran sanciones en la jornada de ayer contra TVA, uno imagina que hubiera sido tan apresurado como fue las declaraciones de algún alto directivo de TVA diciendo que era probablemente un error humano lo que había causado el accidente. ¿Qué espera la actuación de la justicia? Para eso hay peritos, para eso está la justicia. Sí, la posición del ministro de Planificación, Julio De Vido, es esperar a que se resuelva la causa. En adelante, de ahí en adelante, ver qué tipo de sanciones administrativas o incluso quitarle la concesión a TVA. No está fuera del juego este tipo de posibilidades. Lo que pasa es que no se pueden hacer este tipo de movimientos sin saber realmente lo que pasó. Si hay responsabilidad y negligencia de la empresa. O sea, hasta ahora se sabe, ayer en conferencia de prensa, es que Avi lo dijo también, el secretario de Transporte, el tren estaba chequeado, estaba revisado. Así que si hubo una falla en los frenos, evidentemente hubo negligencia. Insistimos en que tiene que declarar el maquinista. Hasta que no declare el maquinista, las cosas también van a estar un poco por el aire. Tenemos que tener la versión de la persona que activó el freno de emergencia, por qué lo activó, etc. Lo que diga el guardo también es relativo. El guardo viaja en la misma maraña de gente en la que estaba participando y que resultó herida. Y estaba en el último vagón. Tiene una visión limitada. Eso es importante también. Emilio, muchas gracias. A ustedes.